¡Vamos! Amigo, muerto. Lazo a diga, llave por ahí, llévale, llévale, llave la. Milan, hazme el aliento, estamos llevando, ¡iempe! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Vale! 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 ¡Porque la uno! ¡Más, más! ¡Morra! ¡M VOCHER LA JANENIA ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias,يرres! ¡Gracias! ¡Pas por,as por Suez! ¡Gracias,pais! ¡Gracias! 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 ¡Takale, ¡BREUS! ¡BREUS! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 Henry, Henry ¡Está viendo! ¡Está viendo! ¡No se me vayan! ¡Vayan! ¡Vayan! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gol! ¡Gol! ¡Irla! ¡Regresa! ¡Hey! ¡Regresa! ¡Gol! ¡Irla! ¡Ríla! ¡Segámonos! ¡Gol! ¡Edla!équishlos ¡Como Nachi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos allá en el de Bordeaux! ¡Gracias! ¡Echo! ¡Echo! ¡Gracias! ¡Echo! ¡Echo! ¡Again! Wtf! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡Cuálource Guadalobo! ¡Vámonos, vuelmo! ¡Vámonos! ¡Esperate, vuelve, esperate! ¡No sale! ¡No sale! ¡Ahí es! ¡Vámonos! Se me están quieto. Quiero que se me quede ahí, ahí estacionado. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está ahí! ¡Ey! ¡Fresión, presión, presión! ¡Fresión, presión, presión, Alex! ¡Fresión, presión, 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 presión ¿Dónde está el puto Hendrik? Contigo, contigo, contigo Hey, hey Kido ¡SUSUITO! ¡SUSUITO! ¡Ven! ¡Ven! ¡Túle! ¡Túle! ¡Ven! ¡Ven! ¡Arte! 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 ¡Bájame! ¡Bájame! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aquita cala para afuera! ¡Suscríbete al canal! 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 no te quedas parado te quedaste escondelado ¡Córrale! ¡Córrale! Cada quien a uno, Jenny. ¡Estamos caminando! ¡No ocupamos caminar! ¡Ocupamos correr! ¡Estamos caminando! ¡Cada quien a uno! ¡Cada quien a uno ahí en el centro! ¡Máico! 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 ¡Cüїrre! ¡Presión! ¡Presión! ¡Vete, vete! ¡Pas! 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 ¡Fληqüe bersabies! ¡Inter processes! ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Ey. Ey! ¡Está tan h conveyed! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, maldito! ¡Eh, eh, volteando, volteando! ¡Volkeando ahí! ¡Volkeando ahí! ¡Volkeando ahí, Dylan! ¡Dylan, volteando! ¡Archi, Archie, Archie! ¡Archi, Archie! ¡Archi, Archie! ¡Va, baja! ¡Va, baja! ¡Ahí, Johnson! ¡Johnson está tirando muy arriba! ¡No! ¡No! ¡Eh, para el lugar! ¡No, Jenny! ¡Yenny, bájame! ¡Yenny, bájame! ¡Yenny, bájame! ¡Yenny, bájame! ¡Bájame! ¡Se está tirando cargada! ¡Eh! 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 ¡Repecuata, mira! ¡Eh! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Valgas! ¡Val, va, va! ¡Val, va! Vámonos, ahí está Jotés Tunes Ya le votó ¡Hey! ¡Pred out! ¡Pred out! Tunes, Precios, Precios, Precios Dilan, 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 no te me vayan Dilan, Dilan, Dilan Dilan Artki Artki Dilan Arg braucht una cadena Mira, mira . ¡Camellas, comellas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Reses! ¡Reses, Reses! ¡Kedaste ahí, Kakovo! ¡Kedaste ahí! ¡Alte, quédaste ahí! ¡Reses, regresa acá! ¡Marci regresa tu DF! ¡Regresa más acá! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale! ¡Dó, do, do! ¡Góre! ¡Góre! ¡Regresa, regresa, regresa! ¡Archie, regresa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! Te odistes los jugadores ¡Vamos! 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 En el場所 de la Vador ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Presión! ¡Archi! ¡Póngase a jugar! ¡Sacale, Jenny! ¡Sacale! ¡Pide el balón, Kendri! ¡Soyonsen! ¡Vamos! 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 En el centro, Jorge... ¡Corge! ¡Alec! ¡Open! ¡Alec! ¡Open! ¡Alec! ¡Open! ¡Alme! ¡Open! ¡No llame, Alec! ¡Me dude! ¡Scaperia! ¡Le negociados y activar! ¡Lo hito! ¡Buenos, Cao! ¡Vamos! 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 ¡Ya no tiene piezas! ¡Vamos! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Váyanme al valor! ¡Váyanme al valor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Suscríbete! 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 Alain, concentración eh, háblales ahí a tu dipe Dilan Dilan Si no dásela a él Al micro Hey, estén Estén Yosten, allá Yosten, allá, de este lado Henry, un poco que corran más Hey, concentraciones Y la concentración ahí Si no déjame actuar, si te cuida ahí Tú quedas a entrar